Amigos del campo, mañana los invito a conocer una empresa diminuta que pertenece a la cadena agroindustrial del café que por seis generaciones ya se ha sostenido en este negocio en el municipio de Salento, departamento del Quindío desde la producción primaria hasta entregar un producto listo para los mejores consumidores que hay de café en este planeta